2, 5, 7 2, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 2, 5, 7 2, 5, 7 2, 5, 7 Muy buenos días Hoy vamos a trabajar Vamos a ver Es decir, ¿qué son los diodos? Los diodos son básicamente semiconductores Es decir, los semiconductores son un material Sabemos que tenemos tres tipos de materiales Conductores, aislantes y semiconductores Los semiconductores son un tipo de material Que de acuerdo a cómo se le aplique una tensión eléctrica Son conductores o son aislantes Es decir, que si nosotros a los semiconductores Le aplicamos tensión eléctrica desde el positivo al negativo Se transforman en conductores Pero si nosotros le colocamos tensión eléctrica desde el negativo al positivo Se transforman en aislante El diodo es un semiconductor Por lo tanto, si lo observamos bien en detalle Tiene una estructura Como vemos acá en esta punta En el vértice superior izquierdo Tenemos la imagen del símbolo Y de la imagen del componente electrónico En el símbolo vemos que tiene como una línea En la punta de este triángulo Y en el componente electrónico Tiene una franja de un color claro Mayormente gris Bueno, ese es el identificatorio del negativo Llamado cátodo Es decir, el negativo se llama cátodo Y está representado en el componente Por una bandita de un color más claro Y en el símbolo Por una línea que atraviesa el eje Y hace punta en el vértice del triángulo El lado opuesto Que es el ánodo Y es el positivo Del diodo Si lo vamos al otro extremo Vemos el símbolo En una figura un poco más grande Y decimos que si le aplicamos Tensión eléctrica Al ánodo Es decir, al positivo Hacia el negativo Eso se llama polarizar directamente Polarización directa Y entonces El diodo se transforma En un conductor Si lo hacemos En una situación inversa Es decir, que conectamos El positivo en el negativo Del diodo Y el negativo en el positivo Del diodo Estamos hablando De polarización inversa Y entonces el diodo Se transforma En un aislante Como característica principal Es que el diodo Permite el paso De la corriente eléctrica En un solo sentido De positivo A negativo Es decir Cuando el diodo Está polarizado Directamente Es un conductor Es decir Permite el paso De la corriente eléctrica Y cuando el diodo Está polarizado Inversamente Es un aislante Lo bloquea Tenemos distintos Tipos de diodos Es decir Los diodos Rectificadores Que son Esa especie De cilindritos De color negro Que mayormente Son de Son de silicio Como lo marca acá También tenemos Diodos rectificadores Que son de germanios Tenemos Diodos LED O sea Emisores de luz Diodos emisores De luz Tenemos diodos Zener Que permite Un trabajo especial Hasta determinado Voltaje Tenemos los fotodiodos Que emiten O reciben Señales lumínicas Para trabajar Para trabajar De una determinada manera Y después otros Como el baricap Pero que Son un poco De diodos Un poco Más específico Nosotros Tenemos Dentro de los De los diodos LED El LED Es un semiconductor Como lo es El diododos En etenes Exacto La diferencia Es que En su estructura Interna Tiene Un Hilo Podemos Decir Que Incandescente que une el álodo con el cátodo y cuando el diodo LED está polarizado en forma directa emite luz y cuando está polarizado en forma inversa no emite se transforma en aislante y bloquea ese hilo que hace de puente ese hilo incandescente tiene soporta X cantidad de corriente eléctrica y X cantidad de voltaje es decir el diodo LED tiene la característica por ejemplo depende del color tiene la característica de soportar determinada determinado voltaje por ejemplo el rojo soporta hasta 2,2 el blanco 3,6 y así hay una serie de de valores que soportan de acuerdo a como están constituidos y construidos entonces recordamos que el diodo el diodo rectificador para que sea para que permita la circulación de la corriente eléctrica tiene que estar polarizado en forma directa es decir que la tensión eléctrica vaya de positivo a negativo de lo contrario se transformará en aislante es decir que la corriente eléctrica tiene que ir de aro a cátodo desde ya muchísimas gracias y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!